Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un arquitecto. Lo he titulado La arquitectura de la costa del Pacífico. Se llama William Wilson, se escribe Wursters. Mi duda es cómo se dice, aunque mi amiga Lola me ha dicho dos posibilidades, supongo... Es un apellido alemán. Supongo que Wurster. Bueno, él nace en 1895 y muere en 1973 a consecuencia de un Parkinson. Él ya venía arrastrando este Parkinson con anterioridad, muy mala salud, pero sobre todo también le había impactado muchísimo que su mujer, que es una mujer que sabe muchísimo de arquitectura, de urbanismo, es activista por las viviendas sociales, por otro tipo de arquitectura más social, por decirlo de alguna forma, más vinculada con el paisaje, etc., con el urbanismo. Pues era aficionada al senderismo y tuvo un accidente, se quedó mal y se murió al tiempo. Y fue una cosa inesperada totalmente y a él le supuso una grandísima tristeza también. Supongo que eso fue un factor determinante. No me hagáis caso, no lo sé, estas son conjeturas que hago yo, que lo conozco de toda la vida. Pero me ha parecido muy interesante todo lo que he visto, toda su obra, y es muy bonita. Hecho ya el blog, os va a encantar. Lo que pasa es que no hay vídeo, porque este señor es de 1895 y se muere en 1973, con lo cual normalmente suelo poner más vídeos que fotografía últimamente. En fin, bueno, voy a contaros un poquito su vida. Es muy interesante. Y me hace muchísimas gracias porque estos arquitectos, artistas, por decirlo de alguna forma, él crea un discurso propio, él viene varias veces a Europa para pasarse unas temporadas largas, se hace amigo, no me acuerdo cómo se llama, va a Helsinki, es que es tan famoso. En fin, se empapa, pero a su vez él dice que para él es muy importante el entorno. Él es decano en el MIT, en el Michigan Instituto de no sé qué, que es donde está Mies van der Rohe, y él crea un departamento en el año 52 de medio ambiente, arquitectura y medio ambiente. Estamos hablando de hace, yo qué sé, más de 50 años, 60 años, más de 60, casi 70 años. Bueno, sí, sí, el año que viene sería 70 años. En fin, es apasionante todo lo que hace, pero también es víctima de la Casa de Brujas porque me doy cuenta que todos estos arquitectos, como este hijo de familia rica es más intocable, como el que os conté el otro día también norteamericano, le ha tocado vivir el crack del 29 y cómo la gente pobre la pasa canuta, ¿no? Entonces están muy influenciados también por Europa, en el cual se está buscando una arquitectura más equitativa, que no sea tan brutal con el mal reparto de la renta, ¿no? Que se puedan hacer con bajo presupuesto buenas casas y él contribuye a eso. Y eso le ha unido a que su mujer también se dedicaba un poco a ese tema, a esa especialidad, ¿no? Y eso le supone estar en el ojo del huracán a finales de los 40, que ya sabéis que, bueno, estaba, bueno, era casi casi como el santo oficio español. Como te mirara yo mal, lo tenía más, pero se defendieron bien y siguió. Él siguió con su despacho y, bueno, y siguió teniendo un puesto importante en la universidad. Y él, además, es un reformador de los estudios de arquitectura muy, muy importante. Bueno, ahora os lo contaré un poquito porque os estoy adelantando cosas. O sea, él tiene un papel importante. Él es arquitecto e ingeniero en la evolución de la enseñanza de la arquitectura, los programas de arquitectura, muy, muy influido por su mujer y por su propia trayectoria personal. La mujer era simplemente excepcional. De hecho, hay una biblioteca que llevaba su nombre. Y en el 2020 la biblioteca lleva el nombre de la mujer y el nombre suyo porque ella es muy valiosa. O sea, tiene, no sé si 80 libros, no sé, una barbaridad de libros, de artículos, de escritos. Bueno, él, sobre todo, influencia mucho los programas de arquitectura entre los años 40 y 50. Y ya te dije que el año 63 tiene que dimitir porque le empieza el Parkinson relativamente joven y muere con 70 y pocos años. Es del 95 y muere en el 73, pero bueno, llevaba tiempo arrastrando el parque. Eso ya estoy yo calculando la edad. Bueno, él sienta las bases de lo que van a ser los nuevos enfoques de los grados de arquitectura, de la formación de los arquitectos. Lo amplía y le da un valor más social. Es curioso porque mis profesores, la mayoría de mis profesores de la universidad han estado todos en Estados Unidos. Y siempre me dicen, la clase media, pero la clase media no es trasoma al alfabeto, pero sin embargo la clase intelectual es totalmente diferente, es muy, muy culta. Y dentro de las universidades hay un nivel bestial. Y sí, me doy cuenta, y este es un ejemplo, ¿no? La conciencia social de alguien que es rico, cómo tiene sensibilidad para, digamos, él planea, me estoy dando cuenta que estaban todos bajo sospecha lo del, ¿cómo se llama? El case study house, estas casas que hacen como de protección oficial. Bueno, lo estoy contando en forma caótica. Voy a ver si lo organizo de otra manera. Él tiene muchísima importancia en la creación de los programas, de los estudios de arquitectura, porque los reforma totalmente. Entonces crea el paisajismo, arquitectos paisajistas, urbanistas. Bueno, él es un arquitecto ingeniero, como he dicho, profesor norteamericano que se graduó a la Universidad de Berkeley, la famosísima Universidad de Berkeley, que estuvo tan de moda y que sigue estando, es muy prestigiosa. Bueno, él después de un breve paso por el estudio de arquitectura en San Francisco de John Wright, que es un diseñador de arquitectura de Charles Dimm, bueno, de Charles Dimm, y trabaja durante los años en el diseño de especificación para plantas de filtrado. Eso me hace muchísima gracia. Lo mismo se embarcaba que trabajaba para una planta de agua de sacramento. En 1922 se inicia como arquitecto en California. En 1922 viaja también a Europa y pasa un año estudiando la arquitectura en Francia, Italia y España. Pero no solamente estudia, como si dijéramos, Versailles y todo eso, sino también las casas típicas de los labradores, los lugares muchísimo modestos, porque dice que de la arquitectura popular se aprende también muchísimo. Bueno, su viaje a Europa le da la oportunidad de conocer a los grandes monumentos del continente, así como la granja humilde, estructura sencilla de pueblos pequeños de Europa. Eso lo han dicho varios arquitectos famosos que han viajado por Europa, que decían que las casas de los labradores y tal, que la gente modesta, como tiene necesidades imperiosas, tiene que solucionar de forma inteligente y que los arquitectos aprenden mucho de ellas. Bueno, a finales de los 20 se aleja de todos los estándares, de su formación de arquitectura, y se compromete con la arquitectura vernácula, donde él tiene muy en cuenta el entorno. Él está buscando generar un discurso propio. Evidentemente, por mucho... Él dice que lo que ha aprendido es muy dogmático, que él no quiere, digamos, clonar. No lo dijo así porque la palabra clonar la usamos más ahora, pero más o menos viene a ser eso. Él busca de forma instintiva, como buen artista, un discurso propio. En 1923, de regreso a Estados Unidos, se une a la oficina de Nueva York, de William Adams, Delano y Chester's Home Andrick, donde trabaja durante un tiempo. Él está buscando tener un oficio. Y en esta época diseña residencias para... O sea, proyectos para gente con muchísimo dinero. En 1924 regresa a California y abre su despacho en Barclay. En 1928 hace la granja de Gregory en Santa Cruz, que eso ha pasado a la historia de la arquitectura y del arte también. Y allí revela el estilo personal de Foster, basado en la sensibilidad, en la moderación de la forma, y que realmente lo que utiliza son materiales considerados... Materiales del entorno, de lo de alrededor. Entre el 27 y el 42, tiene muy en cuenta. En escultura también, lo dice una escultora. Ya no vale, en esta época ya no vale hacer una escultura y colocarla como un mojón, qué fina. Sino que ya tienes que tener en cuenta el entorno de donde lo va a tener, donde lo va a colocar. Y me parece muy bien. Entre... En 1927, él trabaja 45 años como arquitecto y tiene que dejar sus cargos porque se pone enfermo con Parkinson. 45 años, intenso. Entre el 25 y el 1927, y 1942, hasta... pasa de 200 proyectos. Tela, ¿eh? Para él, la estructura de los materiales y el aspecto de las casas no son tan importantes como la forma que tenga de vivirla y la forma en que la naturaleza se integra con el proyecto, ¿no? Y la luz natural se convierte en parte de la vivienda. En 1937, de nuevo, viaja a Europa. ¿Qué poderío? Tenía esta gente. Estábamos nosotros ahí, hecho polvo. Viaja a Europa para estudiar los modernos proyectos de la vivienda inglesa y la arquitectura escandinava. Y ahí es cuando Helsinki conoce y se hace amigos... Antes no me acordaba del nombre. De Alvar Alto. Porque parece que Alvar Alto, que es un pilar de la modernidad... Siempre estamos hablando de Walter Gropiu, mi bebé Anderroel, pero Alvar Alto, por favor, y además le influye muchísimo. Y él lo dice, ¿eh? Que a partir de estar una temporada con Alvar Alto, de un tiempo que estuvo, por los siguientes proyectos ya le salieron cosas diferentes. Bueno, esta influencia se ve en los diseños que hace. A partir de 1941, para las viviendas sociales... Las viviendas sociales son como las viviendas de protecciones... ¿Cómo se llama? Diría que son más modestas, porque a él le ha impactado muchísimo el desastre que hubo después del 29. Estas son viviendas sociales que se hacen para trabajadores en Vallejo y Sacramento. En 1940 se conoce y se casa con la que pasa a su mujer, que hoy sería una activista, pero es una mujer, una súper intelectual, le influye muchísimo además, le influye para bien. Él hace un doctorado después de conocerla, porque ella lo estimula para que haga un doctorado en Yale y él consigue una beca. Y se casa con Catalina Catherine Boyer. Es una especialista, son apellidos alemanes también. Ella es una especialista en planificación. Mirad, hay una biblioteca que al final de su vida se la dedicaron a él y en 1920 pusieron el nombre de ella, porque ella tiene mejor como 80 libros. O sea, ha escrito muchísimos libros que son clásicos, algunos de ellos, y barbaridades de artículos. Ella acaba dando clase también en la universidad. Ella es especialista en la planificación urbana. Él tiene muy en cuenta lo que ella dice. Y también lo mismo que el arquitecto que ha conocido en Helsinki, ella lo va a transformar. Y ella ha escrito un libro muy famoso que se llama Vivienda Moderna, que lo escribe en 1934. Bueno, en 1943 influencia por el interés de su esposa en los aspectos sociales de la vivienda, se toma un año para leer y reflexionar sobre este tema. Y con la beca de la Universidad de Harvard comienza un doctorado de planificación urbana. Pero durante la estancia en Harvard, me he equivocado, he dicho Yale antes, durante la estancia en Harvard es invitada a dar una conferencia en Yale durante un semestre. No, a dar clases, perdón. Y entonces en 1944 él llega a ser deán de varias universidades de prestigio. En 1944, James Killian, entonces vicepresidente del Instituto de Tecnología en Massachusetts, le pide a Wester que sea director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del MIT, el famoso MIT, donde estaba Marcel Brolla, Mies van der Rohe, que es Michigan Instituto Tecnológico, famosísimo. Y durante este tiempo amplía su oficina de San Francisco y entonces lo que hace es incluir varios socios, que son colegas suyos de toda la vida, que los conoce muchísimo, que son Teodoro Bernardi, Don Edmond, su despacho tenía muchísimo tirón y él era decano de la Escuela de Arquitectura. Y en 1945 la empresa se convierte en Wester, Bernardi y Edmond. Con su decanato, Wester se embarca en una nueva carrera como profesor y ahora se va a dedicar a reformarlo todo. Toma ahí. En el Instituto de Michigan se mueve rápidamente para sacudir los cimientos de la educación, o sea, cambia totalmente la educación arquitectónica. Es un grandísimo profesor y un grandísimo inventor, por decirlo de alguna forma, de lo que es los estudios de arquitectura actuales, que ha influido en montones de generaciones. Él visualiza la arquitectura como un arte social y no simplemente como una tecnología estructural y lo que hace es tratar de ampliar el plan de estudios para incluir investigación social, la economía, la geografía, yo qué sé, las ciencias políticas, montones, montones de disciplinas nuevas, que después ha ido más porque es como persona inteligente que es un visionario. En 1949 regresa a California como decano de la Escuela de Arquitectura de Berkeley. Ha estado en Michigan y era en Berkeley, donde también revisa el plan de estudios porque si no es que se esclerotizan. Porque, mirad, los estudios de la universidad tienen que estar de acuerdo con las demandas sociales que hay en cada momento. Eso no es como las leyes mosaicas, como los diez mandamientos que siempre tienen que ser los mismos, los mismos, o los mismos, es lo contrario. De hecho, las universidades se publicitan diciendo qué es lo que te van a ofrecer, qué es lo que van a ofrecer a los niños para que vayan a uno u otro. Bueno, en 1959 va aún más lejos mediante la fusión de las disciplinas relacionadas con la arquitectura, arquitectura de paisaje, planificación urbanística. Todo esto es una influencia de la mujer para formar la nueva Escuela de Diseño Ambiental. Aquí no es nada, está siendo una Escuela de Diseño Medioambiental. Y estamos a principios, bueno, en 1963 la mala salud le obliga a dimitir de todo y al año siguiente la esposa por entonces de Cana asociada de Berkeley muere a causa de la, como he dicho, de las lesiones que sufre de un accidente de senderismo. Bueno, él va a morir después en 1973 de Parkinson pero muy entristecido por la muerte de ella. Espero que os haya gustado, mañana vuelvo con arte. Bye. Bye.